A toda mi familia, a mi mamá, a mi novia, un saludo para toda la gente de Táquira, de San Cristóbal, del Palmar de la Copé, de allá donde estoy. Espero que muchos amigos hayan visto la carrera, y esto es un triunfo para toda Venezuela. Gracias a los entrenamientos, un saludo a mi entrenador Mariano Gonzalo, Marcos Cimeto. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios, y bueno, la preparación que vengo haciendo desde hace, bueno, mucho tiempo. Mira, José, ¿es sorpresa para ti ganar esta prueba, o tú tenías alguna seguridad del trabajo que habías hecho, o tú veías algún enemigo grande en esta competencia, porque en Venezuela se está diciendo que has sorprendido tú con esta prueba? Bueno, la verdad es que si uno no cree, eso es lo que vengo preparando también de hace tiempo, la preparación psicológica. Yo desde hace tiempo me sentía ganador.